O sea, esto es una manager top, eso no es cualquier manager, o sea, esto es la manager, o sea, ¿qué? Hoy tocó madrugar, haciendo vuelticas, pero bueno, perfecto, que viva las madrugadas. Y les recuerdo que hoy, 11.45 pm, el lanzamiento de Chanel. ¡No me pelé! Ya, Chanel, están estrenos antes de ir, ustedes entran al link que les voy a dejar a continuación, deslizan y se estrena en como en 13 horas. Entonces, van a entrar y van a activar la campanita para que les avise cuando ya el video esté a punto de salir, así que ahí los espero. Aquí les voy a dejar la cajita de preguntas para que pregunten cositas de la canción de Chanel. Así que bueno, ahí, los leo, las leo y les voy a estar respondiendo. Esta es la idea, es a Ryan, de J. Janssen, yo les compartí con mi mamá, en la idea que puso la canción. Y ellos empezaron, y entre todos empezaron a ver, ¿ya está? No, lo organizé prácticamente como día para otro, recién parida, por así decirlo. Y nada, pues rapidito, la verdad, no pensé mucho, rapidito. Ya cuando vean el video van a ver que tengo un look en el que estoy en la mesa con el chico, y hay como unos postrecitos en la mesa. Siento que ese fue mi look favorito. Así es. La inspiración viene de etapas vividas, también de cosas que me han contado mis amigas, eso es una mezcla de todo. Vale aclarar que no es una dedicatoria, ¿por qué estás ahí? No, no es una dedicatoria para nadie. Sí, también, de hecho, voy a buscar un video. Ese día nos reunimos todos, nos reunimos The Winning Team, Pipe, yo, y ellos me ayudaron. Y me hicieron el coach para grabar, o sea, me guiaron en el tema de la voz. Peinaron unas chicas súper tesas del equipo de 36 grados, súper lindas. Yo me maquillé en el look de los postres y en el look que estoy vestida como de blanco sobre la mesa. Luego llegó Dani Duque y me dio unos toquecitos para los siguientes looks. El vestuario me lo ayudaron a elegir. Siento que si lo hubiera elegido yo sola, quizás hubiera elegido algo súper diferente, súper diferente. Pero bueno, ese fue el que me tocó en el momento, pero me gustó, me gustó. Sí, esta es una canción de Luisa W. Solita. De verdad, o sea, si yo no sacaba esta canción hoy, quedaba en el baúl de los recuerdos, de verdad. Hablando de la inspiración, cuando yo me animo a ser parte de componer una canción, pues me gusta como inyectarle, sí, sentimientos o vivencias, no solo mías, sino también de otros. Porque lo que estoy haciendo es interpretar algo que otra persona me contó quizás y ya, y lo, y se lo ponemos a una canción. Entonces sí, a veces no todo lo que uno canta, por así decirlo, es dedicado. ¿Dónde le pasa? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. 11.45 pm hora Colombia. Mis escenas favoritas son en las que estoy sobre la mesa, todas. Los postres, bueno, cuando vean el video se darán cuenta, pero bueno, algo que sí es curioso y les voy a contar es que ese día estaba súper tímida, yo no sé por qué. Yo creo que quizás es porque hace mucho tiempo pues no estaba frente a una cámara y más después de tener un bebé, bueno, o sea, fue tenazo, pero la saqué adelante. Máximo que estás mirando. Máximo que estás mirando. Máximo que está menos para el estreno de Chanel. Estoy de verdad súper ansiosa. No quiero que ya vean este video. Ay, me he hecho la piel. Máximo que estás. De aquí, quieres que nunca te escapas De aquí, te atrapas, te escapas Y te atrapas, te atrapas, te atrapas Y te atrapas, te atrapas